¿Aló? Hola, Joaquín. ¿Cómo estás? ¿De verdad? ¡Qué bueno! ¡Me alegro mucho! Sí, sí, sí. Cuéntame. ¿En serio? ¿Estás segura que no hay una mejor manera? No, no, no. Sí, no te estoy criticando. Solo quiero que lo conversemos, sí. Bueno, ya. Sí, ya hablemos más ratito. Ya. Chao. Hola, amigos y amigas. Estaba hablando con mi sobrino Joaquín, quien me contó que está haciendo campaña para convertirse en el presidente de su curso. Pero para ser sincera, me parece que no lo está haciendo tan bien. ¿Eh? ¿Quieren que les cuente más y así me dan ideas para ayudarlo? ¡Genial! Soy Macarena. Bienvenidos a Aprendo TV. Miren, lo que pasa es que mi sobrino quiere ser presidente de su curso, ¿cierto? Y ser él quien decida por los demás. Quiere imponer sus gustos, sus preferencias a todos los compañeros. Escribí una carta y la verdad es que me dejó bien preocupada. Se la mandé a la profesora de lenguaje para ver si es que puede ayudarnos. ¡Atentos! Hola, amigos y amigas. ¿Cómo están? ¡Sí! ¿Ya recibí la carta que Maca me envió? La verdad es que también quedé bien preocupada. Creo que podemos leerla juntos, trabajar en equipo y a la vez ayudarla con algunas estrategias que le permitirán a todos comprender mejor a su sobrino. ¿Les parece? ¡Sí! Estimados compañeros del curso Quinto A, soy Joaquín y me estoy postulando para ser presidente de nuestro curso. ¿Quieren saber por qué votar por mí? Haré muchos cambios para que venir al colegio sea mucho más entretenido y feliz. Desde ahora, el fútbol será el deporte obligatorio en todo el colegio. Ya nadie usará uniforme, sino que todos vendremos con jeans y polera. ¿Eh? Escucharemos música a mi gusto por los parlantes del colegio en todos los recreos. Todos deberán traer colación, un pan con mermelada y jugo de durazno. Lo mismo para todos los días de la semana. El almuerzo será pollo asado con papas fritas. ¿Eh? Solo tendremos clases de lunes a jueves. Espero que voten por mí para tener una escuela más feliz y entretenida. Cariños, Joaquín. A ver, a ver. ¿De qué se trata la carta? Muy bien. Nos da las razones para elegir a Joaquín de presidente de su curso. Entonces, ¿cuál será la idea central del texto? ¿Recuerdan lo que es la idea central de un texto? ¡Exacto! La idea central es lo más importante. Puede que detectarla no siempre sea fácil, por lo que para identificarla vamos a hacernos la pregunta ¿de qué habla? ¡Vamos! ¡Todos podemos responder! ¡Así es! El texto habla sobre las razones que nos da Joaquín para votar por él. Entonces, esa es la idea central de la carta leída. Ahora que ya hemos aprendido qué es una idea central y las estrategias para reconocerla, podemos aprender a sintetizar información. Es decir, resumir para que podamos comprender y recordar mejor lo que dice cada texto. ¡Pensemos! ¿Cuáles son las razones que nos da Joaquín para votar por él? ¡Exacto! ¡Cambiar el uniforme! ¿Qué más? ¡Claro! Quiere acortar la jornada escolar a solo cuatro días de clase. ¿Qué dicen por ahí? ¡Sí, es verdad! Hará muchos cambios, como lo que comen de colación, el deporte que practican, la música que escuchan, entre otros. ¿Y ustedes creen que Joaquín toma en cuenta la opinión de los demás? ¡Exacto! No la considera. Solo piensa lo que a él le gustaría, como cuando dice que escuchará música a su gusto. Amigos, estoy muy preocupada por Joaquín, ya que él cree que ser presidente es tomar todas las decisiones por los demás, sin preguntarles nada. ¿Qué podemos hacer para ayudarlo? ¡Exacto! Le diremos a Maka que le pida ayuda al profesor de historia para que podamos explicarle. Es todo por hoy. Soy Vicky, su profesora de lenguaje y comunicación. ¡Chao! Muchas gracias, profe Vicky. Sí, yo tampoco sé muy bien cómo hacer para explicarle a Joaquín que no es posible hacer lo que está pensando hacer si es que sale electo presidente. ¡Ya sé! Espero que César, el profe de historia, pueda ayudarnos y así Joaquín, luego de escucharlo, puede entrar en razón y buscar mejores formas de liderar un curso. ¡Veamos! ¡Hola, amigos y amigas! ¿Cómo están? Ya supe lo del sobrino de Maka. ¡Qué terrible debe ser que una única persona se tome todo el poder! ¿A ustedes les suena bien? ¿Eh? Además, claro, debe ser mucho trabajo. ¿Qué creen que pasaría si solo una persona decide por los demás? Claro, puede pasar que no considere los intereses de todos y se enfoque solo en ella misma. Pensemos, ¿sería justo para todos? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creen que se organizan las autoridades de un país? Dividiéndose las tareas y responsabilidades, claro, igual como lo hacemos todos cuando hay mucha pega en la casa. Por ejemplo, uno lava la losa, otro barre, otro pone la mesa y así. Todos trabajan por el bien del hogar. Bueno, con Chile ocurre igual. Las principales labores son realizadas por los tres poderes del Estado. Cada uno de ellos es responsable de un área específica importantísima para el correcto funcionamiento del país. ¿Y recuerdan cómo se llaman estos poderes? ¡Bien! Uno que se refiere al gobierno. ¿Cómo se llama ese poder? ¿Qué es el poder? ¡Excelente! Es el poder ejecutivo. ¿Alguna otra idea de cómo se llaman los otros dos? ¡Eso! Hay otro poder que es el encargado de aprobar o rechazar leyes. ¿Cómo se llama ese poder? ¡Excelente! Se llama poder legislativo. Y finalmente, ¿cómo se llama el último poder? ¡Wow! Saben bastante. Es el poder judicial. ¿Y de qué se encarga este? ¡Bien! Es el encargado de hacer cumplir la justicia. Entonces, en Chile existen tres poderes que organizan el país. El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y su rol es el de organizar, realizar leyes y aplicar las leyes respectivamente. Y para poder todos nosotros ser parte de esto, debemos participar en las votaciones. Pero, ¿se han preguntado si todos los cargos podemos elegirlos nosotros a través del simple pero fantástico acto de ir a votar? Al menos, la más importante, sí. Y corresponde a la elección del presidente del país. ¿Se dan cuenta que es linda la democracia? Nos da la oportunidad de participar directamente en la elección del cargo central y de mayor responsabilidad. ¿Y el presidente toma todas las decisiones él solo? ¡No! Claramente no. Él nombra algunos cargos de confianza para que lo ayuden. Estoy seguro de que varias veces han escuchado de ellos en las noticias y en sus casas. Exactamente. Son los ministros que se hacen cargo de distintas áreas. ¿Se les ocurren algunas? Exacto. Tenemos ministros de salud, economía, transporte, entre otros. Ah, ¿y cómo? Dicen que hay más. ¿Cuáles serán? ¡Excelente! Ministro de educación, del trabajo, de energía. Uf, que son hartos. Son 24 en total y todos esos cargos son elegidos directamente por el presidente del país. Entonces, sabemos que podemos votar por presidente y ¿por qué más se vota? ¿Han acompañado a sus papás a votar alguna vez? ¿Les han preguntado por qué van a votar? ¿O por qué cargo? Sí, tienen toda la razón. También podemos votar por alcaldes, concejales y consejeros regionales. Estos cargos, ¿a qué poder pertenecerán? Muy bien, al Poder Ejecutivo. Y con respecto al Poder Legislativo, ¿podemos votar por ellos? Claro, podemos votar por diputados y senadores, quienes trabajan en el Congreso. Y su trabajo es hacer las leyes para el país. el último de los poderes del Estado era... Eso, el Poder Judicial, que son los que se encargan de aplicar las leyes y dictar sentencias cuando alguien o alguna institución no cumple las leyes. ¿Y por ellos podemos votar? No. Son elegidos en base a los candidatos que elige el Poder Legislativo, es decir, el Congreso y el Poder Ejecutivo. ¡Guau! ¡Qué interesante cómo se organiza el país! Tiene muchos cargos distintos, con funciones específicas para que así una persona no tenga todo el poder en sus manos y garantizar la libertad de las personas. Espero que con esto el sobrino de Maca entienda que ser un presidente es mucho trabajo y que no se puede hacer solo. Es todo por hoy. Soy César, su profe Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Un abrazo. ¡Chao, chao! Gracias, profe César, por toda la información. Con lo que nos contó Joaquín entendió que no podía hacer todo lo que él quería, que es importante tener personas elegidas entre todos y evitar que uno solo tenga todo el poder y tome las decisiones por sí solo. ¡Ay, qué bueno! Y ahora, le propuse que mejor divida el curso en grupos de trabajo para que así todos participen y elaboren las bases y los proyectos que quieren usar para todo el año, ¿cierto? Pero eso sí nos surgió la duda. ¿Cómo podemos dividir su curso mejor para los grupos? Les apuesto que ya saben quién nos puede ayudar con eso. ¡Sí! ¡La profe Vivi! ¡Miren! Hola, amigos y amigas. Hola, Maca. Claro que sí. Yo también creo que lo mejor es que el curso de Joaquín se divida en grupos para elaborar las bases y proyectos que tienen como curso. Vamos a trabajar en equipo. Vengan conmigo. ¿Qué aspecto importante deben organizar como curso? Bien, la limpieza de la sala. Veamos. ¿Quiénes quieren hacerse cargo de esto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Entonces, ¿qué fracción del curso quedaría a cargo de la limpieza? Sí, son once niños y el total del curso es cuarenta y cinco. Por lo tanto, ¿serán? ¡Exacto! Once cuarenta y cinco agos. Ahora, ¿quiénes serán cargo del deporte? ¡Bien! A ver, contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Perfecto! Son nueve en total. ¿Qué fracción podemos usar entonces? ¡Excelente! Nueve cuarenta y cinco agos. Porque son nueve compañeros que se harán cargo de esto, de un total de cuarenta y cinco. ¿Quién quiere encargarse de las actividades de fin de año? Contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cómo representamos a estos compañeros en una fracción? ¡Bien! Al igual que los otros casos, debemos poner el número de estudiante de este cargo en el numerador y el total en el denominador, quedando seis cuarenta y cinco agos. ¿Quiénes serán cargo de la música y baile para los recreos? A ver, sigamos contando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Qué fracción escribiremos? ¡Muy bien! ¡Diez cuarenta y cinco agos! Seguimos manteniendo el total de cuarenta y cinco compañeros. ¿Quiénes quieren hacerse cargo de la biblioteca? Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¡Bien! Entonces escribimos la fracción. ¡Eso! ¡Siete cuarenta y cinco agos! Nos faltan solo dos compañeros. ¿Cómo? ¿Que no quieren hacer nada? Bueno, ellos entonces ayudarán si hace falta en otro de los cargos. ¿Cuál será esta fracción? ¡Excelente! Dos cuarenta y cinco agos. Entonces estamos listos. A ver, revisemos si tenemos el total de los estudiantes del curso. ¡Genial! Veamos la lista. Limpieza, once cuarenta y cinco agos. Deporte, nueve cuarenta y cinco agos. Actividades de fin de año, seis cuarenta y cinco agos. Música, diez cuarenta y cinco agos. Biblioteca, siete cuarenta y cinco agos. Ayudantes, dos cuarenta y cinco agos. ¿Cómo podemos confirmar que tenemos el total de estudiantes inscritos en algún cargo? ¡Excelente! Debemos sumar. Y si llegamos a cuarenta y cinco, significa que están todos los niños del curso inscritos en los proyectos. Entonces sumemos las fracciones. Así. 11 cuarenta y cinco agos más nueve cuarenta y cinco agos más seis cuarenta y cinco agos más diez cuarenta y cinco agos más siete cuarenta y cinco agos más dos cuarenta y cinco agos. Como el total de niños del curso siempre es cuarenta y cinco, el denominador de todas las fracciones es... ¡Igual! ¡Bien! Entonces, ¿qué hacemos? A ver... Escuche por ahí la respuesta. ¡Exacto! ¡Se mantiene! Ya que el total de alumnos del curso seguirá siendo el mismo. ¿Y qué se hace con los numeradores? ¡Muy bien! Debemos sumarlos para así confirmar que todos los alumnos estén en algún grupo. Entonces, ¿cuánto es once más nueve? ¡Bien! ¡Es veinte! Ahora, ¿cuánto es veinte más seis? ¡Así es! ¡Es veintiséis! ¡Sigamos! ¿Cuánto es veintiséis más diez? ¡Exacto! ¡Es treinta y seis! ¿Y cuánto es treinta y seis más siete? ¡Muy bien! ¡Cuarenta y tres! Y finalmente, ¿cuánto es cuarenta y tres más dos? ¡Excelente! ¡Es cuarenta y cinco! Y nos queda la fracción que comprueba esto. ¡Cuarenta y cinco, cuarenta y cinco agos! ¡Extraordinario! ¡Lo hemos hecho muy bien! Ahora sabemos que en los grupos hay cuarenta y cinco alumnos de un total de cuarenta y cinco niños del curso. Es decir, tenemos el curso completo organizado, por lo que todos serán parte de estos grandes proyectos. ¡Es todo por hoy! ¡Soy Vivi, su profesora de matemática! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Lo logramos! ¡Mi sobrino comprendió todo! ¡Todo! Trabajamos muy bien en equipo junto a los profesores y ustedes. ¡Qué bueno! Hoy con la profesora Vicky vimos la idea central de la carta que mi sobrino le había escrito a los compañeros, ¿cierto? Con el profesor César vimos los distintos poderes del Estado, la importancia de que estos existan para que una persona no tenga todo el poder en sus manos y además, cómo funciona la participación ciudadana y los cargos que podemos elegir con nuestros votos. Y, finalmente, con la profesora Vivi vimos cómo Joaquín puede organizar su curso usando las fracciones y asegurándose de que todos los estudiantes puedan participar y ser parte de los proyectos del curso. Muchas, muchas gracias a ustedes por todas sus respuestas, por participar tan activamente y con todos los profesores. ¡Es todo por hoy! Soy Macarena y esto es Aprendo TV. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!